Cuba Información Empezábamos nuestro programa en Naciones Unidas y en el ridículo espantoso que hacía el presidente de Colombia, Iván Duque, cuando presentaba fotos falsas de supuesta presencia de guerrilleros venezolanos en Venezuela. Vamos a seguir en Naciones Unidas, vamos a seguir en la Asamblea General de la ONU, celebrada hace escasos días, donde se producía también otra especie de bautade, en este caso en pareja, por parte de Donald Trump y Jair Bolsonaro, que es una especie de títere, de marioneta o de imitador de Donald Trump al estilo latinoamericano. Donald Trump decía, por ejemplo, en el estilo más, vamos a decir, anticomunista, por ponerle una etiqueta, decía, uno de los retos más importantes del mundo es el fantasma del socialismo, que es el que destruye los países y sociedades. Venezuela y Cuba son una muestra de eso, es decir, de cómo destruye el socialismo las sociedades. Y Jair Bolsonaro, pues, se cebaba también en su condena a este socialismo, él hablaba de socialismo y de comunismo, o sea, le ponía todavía más, bueno, más hipérbole a la cosa, ¿no? Y, por ejemplo, fustigaba a Cuba, al sistema cubano, al gobierno cubano, por supuesto, lo calificaba de dictadura, etcétera, y decía, incluso, que existen 60.000 agentes cubanos en Venezuela, que controlan y se mezclan en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en inteligencia y defensa. Y, bueno, uno se pregunta, ¿dónde están esos 60.000 agentes, Ivana? Sí, desde luego, bueno, asistíamos a una especie de competencia, ¿no?, a ver quién decía la barbaridad más grande, ¿no? Y, bueno, yo creo que en este caso se llevó la palma a Bolsonaro, la verdad, esta vez la ha ganado. Pero, bueno, yo creo que sí que es verdad que nos esperábamos cualquiera de los dos discursos, que, bueno, yo creo que nos lo esperábamos todas, ¿no?, cuál era el tipo de línea que iba a llevar ese discurso, ¿no? Otra cosa es que se siga permitiendo a las Naciones Unidas que se digan ese tipo de discursos, ¿no?, que eso, bueno, yo creo que es un capítulo aparte que deberíamos analizar en otra ocasión, ¿no? Pero, bueno, sí, Trump iniciaba el discurso atacando a China, sobre todo en cuestiones económicas, que es lo que más le toca, ¿no? Es una de las que pidió una revisión de todo el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, porque considera que las reglas del juego no son las mismas, que no las cumplen, que no se puede considerar que es un país emergente cuando es la segunda potencia del mundo. Es decir, todas cuestiones que le tocan como país muy de cerca, ¿no? Luego prosiguió con Irán, que obviamente, pues, iba a tocar, y luego, cómo no, Venezuela y Cuba, ¿no? Que ya Cuba es histórica y Venezuela últimamente también es una de las piezas claves a tocar en cualquiera de sus discursos más rancios que pueda dar, ¿no? Y, bueno, en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba veíamos como iba por la línea del discurso de países que están en una dictadura y, sobre todo, en el caso de Venezuela, hacía hincapié en el hecho de que Maduro es una marioneta de Cuba, ¿no? Es decir, que el proceso venezolano siga sus propios caminos, que no tenga muchísimas similitudes, pero que no tenga que estar dirigido precisamente por Cuba es algo que lo consideran completamente inaudito, ¿no? Por eso quizás esa manía de pensar que cualquier proceso que se hace en América Latina es una copia de, por eso se creó el TIAR, porque pensaban que iba a haber una influencia soviética en los procesos que hubieran en América Latina, era impensable que América Latina pudiera pensar un proceso por sí misma, bueno, pues, este mismo tipo de ideología la sigue conservando 50 años después y sigue atacando de la misma manera que en aquel entonces, ¿no? Y, bueno, pues, esa fue una tribuna donde se dijeron todo este tipo de disparates, ¿no? Bolsonaro, bueno, Bolsonaro, él sí que es una marioneta muy bien adiestrada y en ese caso siguió haciendo ese tipo de discurso, ¿no? Diciendo que Cuba enviaba agentes, es decir, no médicos, que es lo que envían verdaderamente. Yo creo que ahí hay una cuestión que hay que puntualizar, ¿no? Todo el personal médico que envía a Cuba es en muy pocos países donde verdaderamente Cuba está recibiendo un dinero por los servicios que está prestando. De los 67 países en los que está, solo en 27 lo recibe. En los demás es completamente gratuita esa asistencia que está promoviendo, ¿no? Y, por lo tanto, me parece que es fundamental hacer hincapié en eso, ¿no? Porque sí que es verdad que los discursos de Naciones Unidas tienen una gran repercusión, pero luego cuando se dicen ese tipo de mentiras no hay, cuando se vayan a desmentir, no tienen la misma repercusión mediática, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que van calando y que me parece triste que un espacio como ese se viertan ese tipo de discursos, ¿no? Porque al final, sí, ahí todos tienen un tiempo, todos tienen la posibilidad de hablar, pero no todos tienen la misma repercusión mediática, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Y en esa línea, bueno, pues cualquiera de los dos vertieron esos mensajes, pero nuevamente las Naciones Unidas volvió a mostrar, muchísimas delegaciones volvieron a mostrar su enfado con ese tipo de discursos y brindaron apoyo a Cuba, ¿no? Es verdad que más a Cuba que a Venezuela, quizás porque históricamente también existe una, pues bueno, una, una, estar completamente en contra de lo que estaba aconteciendo con el bloqueo, ¿no? Es decir, todas las votaciones que han habido se han ganado por más que amplia mayoría y no se ha quitado el bloqueo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que seguía una misma línea y, bueno, pues a ver cómo continúa. Bolsonaro también negó que la Amazonía fuera el pulmón del mundo, ejerció el papel de soberanista, vamos a decir, entre comillas, sobre la Amazonía, es decir, que ellos, cuando digo ellos digo las mineras y todos los grandes intereses corporativos de Brasil y de las transnacionales sobre la Amazonía son los que mandan sobre la Amazonía, no la humanidad, ni por supuesto, ni los pueblos indígenas, etcétera, que dijo, los indígenas en Brasil no quieren seguir siendo pobres, por eso necesitan que sea explotada la Amazonía y meter muchísimo capital por allí. Retomando el asunto de la cooperación médica cubana, que yo creo que es un asunto realmente decalado. El país que tiene los programas de cooperación sur-sur más gigantescos de la historia de la humanidad, que es Cuba, en más de 180 países a lo largo de su historia, actualmente en unos cerca de 67, que los brinda de manera absolutamente gratuita y desinteresada a los países más pobres y que en algunos de los que tienen recursos, como era el caso de Brasil hasta hace poco, pero también otros como Sudáfrica o Venezuela, etcétera, tiene un intercambio en el que recibe unos fondos que destina a la salud pública, bueno, pues eso es convertido en el show de Bolsonaro en una especie de negocio turbio de lo que él llama la tiranía cubana, etcétera. Es como dar la vuelta al revés, la solidaridad convertida precisamente en un arma mediática contra Cuba. ¿Tú cómo ves todo esto, Luis? Pues en primer lugar, lo que está ocurriendo en Brasil me parece algo realmente preocupante. En primer lugar, el apoyo que Cuba estaba brindando en materia de salud estaba siendo bien recibido, tanto por los sectores del Partido de los Trabajadores como por otros sectores populares, porque había mejorado sustancialmente la salud de la población y la existencia gracias al apoyo cubano. Esto lamentablemente se ha trastocado por la entrada del gobierno de Bolsonaro y además habría que agregar que el gobierno de Bolsonaro que habla de solidaridad, etcétera, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, pues bueno, todo este proceso, vamos a decir, de construcción de un discurso racista, anti-venezolano en Brasil, también en otros países de la región, es responsabilidad de él y todo su séquito, y por lo tanto, bueno, expresa de alguna manera que esos discursos en torno a la solidaridad son una auténtica hipocresía. Luego, respecto a la cuestión de Trump y de los Estados Unidos, si me permites agregar una reflexión, es que obviamente Cuba apoya en materia de salud y educación a muchos países, eso no lo hace Estados Unidos, Estados Unidos fundamentalmente es el campeón del apoyo en materia militar y el apoyo en términos de espionaje, fundamentalmente en América Latina, yo acabo de estar en Honduras y lo he podido comprobar de manera muy evidente, pero además, yo agregaría, Venezuela tiene derecho a defenderse ante una agresión por parte de la principal potencia mundial, que son los Estados Unidos, y por lo tanto, un país con mucha experiencia en seguridad, como es Cuba, y que ha logrado sobrevivir frente al gigante del norte, pues por qué no va a ser legítimo que Cuba apoye en materia de seguridad nacional y en materia de contraespionaje, a Venezuela es absolutamente legítimo, creo que hay que, vamos, ponerlo sobre la mesa como algo que, bueno, que es un derecho de cualquier pueblo, de cualquier gobierno que se defiende frente a una agresión. Sí, eso es evidente, que tendrán sus acuerdos, como tiene también Venezuela con Rusia y con otros países aliados, pero lo que es evidente y lo que no han podido probar de ninguna manera es que hay tropas, y eso es lo que dicen, tropas, decenas de miles de agentes de inteligencia, no, no, señores, son médicos, son personal médico, es de enfermería, asesores deportivos, gente que lleva misión barrio adentro deportiva, programas culturales, eso es lo que tiene Cuba. El asunto también de la Amazonía fue llevado por Bolsonaro de una manera absolutamente cínica, ¿no?, en las Naciones Unidas. Sí, cínica, además, haciendo hincapié en el aspecto de la soberanía, ¿no?, por lo tanto, recuerdo en anteriores discursos de él y declaraciones, sobre todo cuando estaba mucho más presente en los medios de comunicación todo el tema de los incendios en la Amazonía, diciendo que, bueno, que era un pensamiento colonial el decir que la Amazonía era el pulmón del mundo, ¿no?, y que en frente a eso él tenía la, bueno, Brasil tenía la soberanía del territorio, ¿no?, y me parecía ahí extremadamente peligroso, y creo que ya lo habíamos comentado, además, esa mala utilización del propio término de colonización de un espacio, ¿no?, y sobre todo de la terminología, esa mala utilización me parecía extremadamente maniquea y la convertía en una especie de un discurso como que quería suavizar verdaderamente lo que estaba diciendo de fondo, ¿no?, y es completamente contrario, porque lo que estaba planteando de fondo era abrir esa Amazonía a empresas transnacionales canadienses interesadas en el carbón, es decir, tampoco iba a estar en manos de la soberanía brasilera, lo único que iba a hacer era, la voy a gestionar yo para dársela a estos que van a nutrirse, van a sacar unos beneficios privados que no van a repercutir en absoluto en Brasil, sino que van a quedar las consecuencias y la devastación del territorio, ¿no? Por lo tanto, desde esa línea vemos como también son capaces, entre comillas, de manejar el propio discurso dentro de los medios de comunicación para subirse a una ola de determinados discursos, ¿no?, y eso me parece muy peligroso y me parece que también desde la ciudadanía cuando escuchemos ese tipo de cuestiones hay que analizarlas con mucho detalle, ¿no?, porque sí que es verdad que al final planteando una política completamente dirigida a los medios de comunicación son muy proclives hacer este tipo de juegos con el discurso, ¿no? Y en relación también con Venezuela y con cómo Estados Unidos está planteando este tipo de discursos que comentábamos antes o cómo ellos ven un tipo de unión entre Cuba y Venezuela y que vinculan la ayuda médica con una ayuda estratégica que si bien es verdad, como comentaba Luis, me es completamente legítima esa ayuda en cuanto a términos de seguridad nacional. Me parece que Estados Unidos tiene un gran problema en cuanto a salir de su propia estrategia, ¿no? Es decir, una cosa es la estrategia belicista que pueda tener Estados Unidos, que es completamente ofensiva en todo el contexto mundial, y otra cosa muy distinta es la manera de plantear una estrategia defensiva de los diferentes países, ¿no? Y además me parece curioso que a lo largo de la historia no hayan sido capaces de darse cuenta de esto porque es que han perdido en todas las guerras. Es decir, la manera en la que han planteado, pensado como el enemigo, ese paso que tiene mucho el ajedrez, ¿no?, pero también se podía leer en el arte de la guerra, incluso, ¿no?, el ponerte en cuáles son los pasos que va a dar el enemigo, ahí es donde falla sistemáticamente, ¿no? Lo vio muy claramente con Vietnam, que no tenía ni idea de la estrategia que estaba planteando el enemigo. Y aquí lo está viviendo de la misma manera, con una diferencia muy grande, que es el peso que tienen los medios de comunicación y el peso que está teniendo, sobre todo, de otros países de la región, que, bueno, lamentablemente ahora no es el panorama de hace 10 años que Venezuela tenía un montón de países, que estaba rodeado de países amigos, ¿no?, de gobiernos progresistas, ¿no? Ahora es completamente distinto y eso hace que sea más peligrosa la situación, ¿no? Pero me parece que sí que es interesante ver cómo Estados Unidos piensa que los demás actúan o que los demás planean una estrategia contra ellos cuando es completamente absurda, a nadie, o sea, no le interesa eso en absoluto. Y lo que parece poco inteligente por parte de geopolítica, en geostrategia, es que Estados Unidos decae la guerra a todos a la vez, ¿no? O sea, es decir, tiene una guerra comercial contra China, sanciones contra Irán, tiene una política de guerra en todos los frentes contra Venezuela, pero también sanciona a Rusia. Yo no sé si esto tiene algún tipo de sentido desde el punto de vista de la propia estrategia geopolítica, ¿no? Yo creo que esa expresión también del momento histórico en el que estamos viviendo, en el sentido de que, bueno, Estados Unidos, que ha sido la última potencia a nivel internacional, y fundamentalmente a partir de los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, la potencia indiscutible, sobre todo en el contexto del mundo unipolar, la cuestión es que el mundo unipolar de los 90 se ha terminado, el mundo del siglo XXI se ha configurado a partir de una lógica multipolar, y en esa lógica multipolar hay una potencia emergente, que ya no es emergente, que es una potencia que en términos económicos es la segunda, pero que ya podría ser la primera en muy poco tiempo, que es China, hay una tendencia histórica irreversible en ese sentido, los grandes intelectuales estadounidenses lo reconocen, aunque públicamente muchos de ellos no lo quieran asumir, y frente a esa tendencia, en la historia lo que ha ocurrido es que las potencias que están en declive responden de manera muy agresiva en su última fase de ser potencia, y creo que es lo que le está ocurriendo a Estados Unidos, está en su fase de decadencia, la fase no sabemos cuánto va a durar, pueden ser 15-20 años, pero es evidente que es expresión de esa fase de desesperación, porque está en un proceso de declive evidente, y a eso también hay que sumarle el perfil de un personaje como Donald Trump, que tiene la particularidad de ser la expresión de los sectores más ultras de los Estados Unidos, y que por lo tanto, sobre todo con la gente que se ha rodeado, y que son los perfiles más guerreristas de los últimos 30-40 años, hace poco acaba de despedir a uno, pero de alguna manera esa línea no se rompe, yo creo que eso también influye indudablemente en esta especie de descontrol en términos de abrir frentes a los que realmente no puedes enfrentar.